Personal del Jurado Nacional de Elecciones, acompañados de la Policía Nacional, estuvieron realizando la visita correspondiente en bares y locales donde se expende bebidas alcohólicas en el distrito de Chocope. Se entrevistó al señor David Juanilo Pairazamán, fiscalizador local del Jurado Nacional con sede en Chocope, quien nos brinda mayor alcance al respecto. La finalidad es hacer desconocer a los dueños de los bares y lugares donde se expende bebidas alcohólicas, más que todo para nosotros poder hacer desconocer acerca de la ley seca, que rige a partir de mañana, día sábado, 8 de la mañana y todo el día domingo. ¿Esto se viene realizando simultáneamente en otros distritos o solo en Chocope? En todos los distritos a nivel nacional. También informó que mañana sábado, desde las primeras horas del día, se procederá al retiro de la propaganda y material publicitario en las calles y zonas aledañas cercanas a los locales de votación. El trabajo se va a realizar el día de mañana. Retiro de propaganda pegada en los postes, en las paredes. Lo que encontremos vamos a tener que nosotros proceder a borrar. Si es que hay pinta, lo borramos y volvemos a dejar pintado con blanco las paredes. ¿A dos días de las elecciones, algún inconveniente, algún problema que haya surgido? No, en Chocope no tenemos ningún inconveniente. ¿Cuál sería la recomendación, tanto a los candidatos como también al público elector? A los candidatos, bueno, hacerles recordar más bien que ya hoy día no es momento de hacer sus campañas y al público elector que acudan a las urnas, el día domingo a cumplir con su deber.